¡Ay, ya quiero conocer al Primo Riff! ¡Qué bueno, Pelivo! Oye, ¿le gusta jugar pelota? ¿Y bailar balón? ¡Béisbol! ¡Balón! ¡Béisbol! Bueno, ¿por qué no se lo preguntan? Está bien, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Él está... Esperen un segundo... ¿Riff? ¡Aquí! ¡Hola, Primo Riff! Yo soy el buen BJ. ¿Me recuerdas, no es así? Y yo, la gran Baby Bob. ¿Qué quieres hacer primero, Primo? Hay mucho que hacer aquí. Vamos a subirnos a un árbol. ¿Qué dices? Sí, podría hacerlo. Podríamos tener una fiesta de té. También podría hacerlo. Podemos pasear en bicicleta. ¡Teguro! ¡Jujitos! 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 ¿Qué es lo que quieres hacer, Riff? Pues... Yo creo... Bueno... ¡Jujitos! 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 Gracias.